...de fuera de la provincia de Cádiz, aquí me deviene Sevilla, capital, con dirección y música de Antonio Pérez Marcellé y letra de Salvador Fernández Pulver, llega nuevamente al escenario del Gran Teatro Falla. Con ustedes, los Cortacapullos. ¡Vámonos, compañeros! ¡Vámonos! ¡Vámonos, caí! Yo soy el jardinero más amado Y cortando capullos me doy un arte de compasado Yo soy la bandera con maestría Y regando flores me paso un día Pero cuando llega el mes de febrero Me vuelvo mala y estoy cantando como un higuero Porque en esta fecha, como es lo normal Lo que fueron sueños van convirtiéndose en realidad Y aquí me tienes guía Con mi copia A traerte un abrazo de mi sevilla Cambié la sevillana por el tanguillo Y con mi chirigota y la garganta rota Esto te digo Mi querida taza de plata La girarda te envía un beso Y la mora a la torre del oro Anda loca, loca de cero Porque dice que ya ha escuchao Comentar algo a la querida Que ha tenido un puente de copas Que en la careta van a morir Y quiere la muy coqueta Venirse acá y a vivir Y quiere la muy coqueta Venirse acá y a vivir Venirse acá y a vivir ¡Vale! 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 Cuando llega el mes de enero Me contaba un viejo ¡Qué frío me da! La churra no me la encuentro Se mete pa' dentro Será por la edad Yo me acuerdo que era joven Solo de pensarlo ¡Alegría me da! Cuando pelaba la pava Con que ganitas le daba La deraba de espuma Por fin llegó el casamiento Tantas ganas tenía Dios Los niños fueron llegando Siempre estaba jatizando Como si fuera un pitón ¡Oh! Y se mantenía dura Parecía de hormigón Como no podía dormir Sacaba el pisarrín Siempre estaba dispuesto Ahora por más que la busquen Es que nunca me la encuentro Tengo ganas de vivir Decía algo el señor Fui triste y sabió Como ya la currino sentirá Te lo juro y no es mentira Que la lengua me pon Como todo ¡Oh! ¡Oh! ¡Aplausos! Por fin dicen que este año la final enterada televisión Así es que entrada no venga la vera completa desde el buracón Creo que es justo por eso rendí homenaje por la gratitud A los que han hecho posible lo que parece imposible tragarse a Tele Sur Olviremos lo pasado de estos años para atrás Y veamos con agrado el galón que se ha logrado después de tanto tragar ¡Ah! Para que todos se enteren lo que es arte y paladar Aunque no esté en la final a mí ya me da igual Porque se ha conseguido que el fórmulo regalitaron Si era por todos conocido Con caja y bomba con paz El falla lucirá como es tradicional Y desde Añamonte hasta Almería Ver a toda Andalucía La grandeza de tu carnaval ¡Aplausos! 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 Ya está aquí, ya está aquí. Hay que fiarse, señores, lo bien que está la previé, de la cabeza a los pies. Ahora está coleccionando los billetes a montones, y de todos sus amantes ya tiene muchos robillones. Es una alta caliente, pero ella nunca lo niega, más bien parece un sorprende porque la raja de esa candela. Chitón, 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 le voy a revelar un secreto, no quiero que se publique. Y es que tenemos capullos mucho más gordos que el de Felipe. Todo el mundo anda revuerto. Todo el mundo anda revuerto por culpa de una enfermedad. Traición era inmortal, esa que se llama SIDA y se transmite con lo de atrás. Ya quieren manifestarse esos movimientos, veis, para que quede bien claro y la culpa no le shei. Ella tiene un remedio para salvar su peñero. Hay que estaporarse el culo con un chorizo de almendradero. Chitón, 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 le voy a revelar un secreto, no quiero que se publique. Y es que tenemos capullos mucho más gordos que el de Felipe. Gracias. 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 Gracias.